Puebla, ciudad patrimonio de la humanidad y uno de los principales destinos turísticos y de negocios de México. Para construir y conservar este posicionamiento internacional, las autoridades de la ciudad de Puebla crearon alianzas estratégicas para responder a sus necesidades a largo plazo. Desde el año 2003, CiteLum ha sido el socio clave de la transición de Puebla hacia una ciudad del futuro más inteligente, segura y sustentable. Combinando tecnología de punta con las mejores prácticas internacionales, CiteLum diseñó el Master Plan de Iluminación, tras un análisis punto por punto de la infraestructura existente, de los niveles lumínicos de cada calle y de los indicadores de funcionamiento del parque de alumbrado. La clave del éxito del Master Plan de Iluminación en las ciudades del mundo donde lo hemos implementado, se encuentra en el análisis profundo de la ciudad, no solo a nivel de iluminación, sino también en su estructura. Para definir el plan de trabajo para la ciudad de Puebla, analizamos datos técnicos, culturales, históricos, urbanos, económicos y sociales, definiendo cinco estrategias a largo plazo en conjunto con autoridades de gobierno e integrantes de la comunidad. Llevar luz a donde no hay, calles y barrios más seguros, impulso turístico y económico, ciudad sustentable e innovadora, valoración de monumentos históricos. Tras más de 10 años de alianza y esfuerzos con el gobierno de Puebla, llevamos luz a 70 colonias anteriormente sin servicio, administrando a la fecha casi 115 mil puntos de luz. Los niveles lumínicos, medidos gracias a nuestra herramienta de análisis luxométrico, Citemetrix, pasaron de un promedio de 5 a 11 luxes en la ciudad, convirtiendo a Puebla en una de las ciudades con mayor coherencia lumínica en el país. Barrios y colonias anteriormente considerados de peligro, se transformaron en espacios de convivencia confiables. Más de la mitad del parque de alumbrado fue convertido a luminarias de alta eficiencia, incluso luminarias LED, reduciendo la factura energética en un 45% en las 65 mil luminarias del parque inicial y las emisiones de gases invernaderos de 500 toneladas de CO2 en promedio durante los últimos 5 años. A través del Sistema de Gestión Centralizado y Transparente, NEWS, los equipos de Citelum gestionan los reportes realizados por los ciudadanos mediante call center o redes sociales y ofrecen a las autoridades de gobierno una herramienta transparente de control de nuestras operaciones. 41 iluminaciones artísticas fueron instaladas y conectadas con rutas de luz para resaltar la riqueza cultural y arquitectónica de Puebla e incrementar su atractivo turístico. Estas acciones, combinadas con los 8 millones de luces LED encendidas para las celebraciones de fiestas patrias y Navidad, resultaron en una duplicación del número de visitantes de la estancia promedio y de la derrama económica anual vinculada al turismo. Citelum no solo cumplió con los retos de la ciudad, sino que superó las expectativas contractuales de calidad en el servicio a los ciudadanos generando nuevos negocios, nuevos empleos y una economía local más sana. Citelum y el gobierno de Puebla han redefinido la identidad e imagen nocturna de la ciudad, brindando equidad en el servicio de alumbrado, calles más seguras y proyectando a Puebla como una referencia de iluminación e innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!